Bueno, siempre que abordamos nuestra realidad nacional nos preguntamos siempre lo mismo. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos ocurre? ¿Cómo es posible que este bendito país que se encuentra rodeado de climas espectaculares, de tierra bendecida, sin problemas étnicos, no podemos salir adelante? ¿Cuál es la verdadera razón? Cuando se está en el gobierno la solución no aparece, los que están en la oposición tienen todos los resortes para mejorarlo, cuando llegan la solución definitiva nunca se presenta. Me quedé pensando en un trabajo del historiador Patricio Lons, amigo, que decía hace 200 años que nos vienen atacando, que nos dan, ¿cómo podríamos decir?, un cerco para impedir el desarrollo. Y la pregunta es si estos días están vinculados a esos años atrás. Patricio, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan José? ¿Qué pasa el enorme tenerte? Para mí también, no encontramos nunca la vuelta a nuestra historia. Algo tiene que haber en el origen, donde ahí uno empieza a sacar la madeja y a entender qué pasó y por qué hemos llegado a esta situación, donde estas tierras feraces, ricas, donde tendríamos que vivir mejor que los ruizos, tenemos problemas africanos, ¿no es cierto? Es incomprensible. Todo lo que pasa es que algo pasó en el inicio. Las naciones crecen por un ideario civilizatorio, las ciudades y estados griegas se juntaron sus fuerzas, los filósofos latinos con los soldados de Esparta para enfrentar a los persas y crear la cultura griega. Que es herencia y base de Occidente. Los pueblos americanos, que, digamos, antes de Colón, acá había tribus aisladas. Es con España que esto se unifica en un solo continente. Éramos el imperio más grande del mundo. No necesariamente el más fuerte, porque veníamos medio desde el siglo XVIII con problemas, dada la hostilidad de las iglesias, ¿no es cierto? Pero, así todo, acá no se encuentra en 1810, siendo el reino más grande del mundo, ocupamos toda América, Filipina, es un mercado más grande del mundo. Cuando dices, no, porque acá había monopolio. Sí, por el monopolio te permitía comercializar. De acá hasta California o Península de Florida, te permitía comercializar con Brasil y Portugal, te permitía comercializar con la Península Ibérica y con Nápoles o Sicilia, te permitía comercializar con Filipinas y de ahí hacia Asia. Con quien tenías problemas era con Inglaterra. Y bueno, pero acá incluso se abrió el comercio a los dinamarqueses, en algún momento a los holandeses, pero siempre el conflicto era con Gran Bretaña. Entonces acá te dicen, no había libertad de comercio porque no comercializaba con Gran Bretaña. Era comercializaba con todo el mundo, menos con uno. A ver, es como que me digan que Estados Unidos no tiene libertad de comercio porque tiene un bloqueo con Cuba, entonces no compra ni vende nada con los cubanos. Ah, entonces no tiene libertad de comercio en Estados Unidos. Sí, tiene. Simplemente tiene un tema político con Cuba, con Corea del Norte, cuestiones muy puntuales, pero por comercializar con todo el mundo. Entonces, acá se fabricó una historia muy manipulada por los ingleses, donde vos tenés que ir el 25 de mayo del 1810 porque nadie la proclama que en nombre de Fernando VII nos echábamos al virrey para proteger estas tierras en nombre del rey. A mí siempre me sonó a mentira eso. Y luego se abre el comercio únicamente con Gran Bretaña y Gran Bretaña que está interesada en vendernos y que le pagásemos nuestra moneda porque ahí está el secreto, Juan. el tema de la revolución de mayo. La moneda española o español-americana era la más poderosa del mundo y ahí está la madre del borreo. Tuvimos una moneda internacional. A ver, la moneda acuñada en América después de la independencia se desaparece y se convierte en 20 monedas distintas. Nosotros tuvimos un momento cortito de soberanía monetaria en un momento en el primer gobierno de Perón donde nuestra moneda se usó de intercambio entre Francia y Alemania en algún momento. Hubo una pequeña suma donde algo de reconocimiento internacional tuvo nuestra moneda. Pero se venía industrializando el país. Había un proyecto que interesaba y que nuestra moneda tenía valor. pero fue un periodo corto. Tampoco perduró en el tiempo. Bueno, sí que con nuestra moneda podías ir a Montevideo, etcétera, pero eso hasta hoy podés hacerlo. Pero como moneda preponderante del mundo fue la moneda de la corona española de América. Y otras te dicen que estábamos retrasados. No, fíjate, España había construido en América 25 universidades. Había más universidades en América que todas las universidades juntas que había en Italia, Francia, Alemania y Catarra. Increíble. Entonces, si vos decís ¿había cierto retraso? Sí. ¿Que había cierto retraso en la revolución industrial? Sí. Y Catarra en eso lo saboteó bastante. Cuando ayuda España contra Napoleón iban volando fábricas españolas. es decir, había cierto que había cierta comodidad. Por otra parte, te dicen que las reformas borbónicas habían digamos saqueaban las arcas locales. Entonces, que entre el 1700 y el 1800, que es donde se hacen las reformas borbónicas, el fisco español aumenta varias veces su recaudación bajando varias veces el monto de recaudación. ¿Qué quiere decir? Que la economía creció muchísimo, pero creció varias veces en un siglo. Entonces, cada vez se cobraban menos impuestos. Y otro mito que te dicen que los criollos no accedían a cargos públicos. Bueno, Belgrano era secretario del consulado declarado a perpetuidad. Es decir, como ministro de Economía. Más o menos parecido sería el cargo. Una cosa así tenía una influencia de ese tipo. Imagínate, bueno, acá más o menos, yo creo que en 1976 a la fecha parece que tuvimos el mismo ministro de Economía simplemente le cambian el nombre de la cara, pero parecido que... Parecido que el que mueve los hilos adentro, el que lo está esperando al nuevo ministro le entrega ya la carpeta con los deberes que tiene que hacer. Este, porque no ha cambiado nada. Castelli había sido electo para regidor, que sería más o menos como ser diputado. Ahora, fíjate lo siguiente, Castelli y Belgrano ni siquiera el criollo de primera generación. Eran río Platense de primera generación porque eran hijos de italianos de la región indoneglia. O sea, no solo los criollos accedían a cargos públicos, sino que tenés hijos de inmigrantes que accedían a cargos públicos. De acuerdo a tus méritos intelectuales, ¿cierto? Después, Fred Alberti era miembro del camino eclesiástico, Saavedra, natural de Potosí, bueno, estaba a cargo de las milicias, Ascuenara también. Ascuenara, Español, fíjate, era junta de saciación entre españoles peninsulares y españoles americanos. Todos se consideraban españoles. Mirá, para entender incluso cómo éramos una unidad continental, si vos tomás partida de nacimiento, por ejemplo, de Belgrano, de Artigas y de Juanelio Saavedra, Artigas nacido en Provención, Montevideo, en la Banda Oriental, Belgrano, acá en la ciudad de la Santísima Trinidad, Puerto Buenos Aires, y con él y Saavedra en Potosí. Los tres debajo te dicen de la partida de autismo debajo del nombre de la ciudad y que nacimos dice Reino del Perú. Porque todos nacieron antes de 1776, que era cuando recién se quedaba el Virreinato del Río de la Plata. Ellos nacen antes. Entonces nacen como españoles peruanos y que eran extranjeros, no, no era para nada. Vos podías caminar de acá hasta Santa Fe de Bogotá o hasta Managua o hasta Veracruz. Y no necesitabas pasaporte. No, Nicolás te iban a mirar como de extranjero, como mucho con forastero. Pero ojo, te ibas a Filipinas y también. Y de Filipinas te ibas a México. Escuchame, México tuvo ocho gobernadores filipinos. Sí, sí. Porque Filipinas pertenecía al Virreinato de Nueva España, que era lo que hoy es México. Claro, sorprende cuando se te escucha con tus conocimientos, Patricio, hacer un panorama de esta naturaleza, de unidad, que en el día de hoy no estamos viviendo. Y veo cómo haces tu análisis centrando los grandes problemas o las grandes diferencias en Inglaterra, ¿no? que ha pasado el tiempo y sigue manteniendo diferencias con nuestro país a través de Malvinas. Le podemos decir a esto también, querido Patricio, que uno de los grandes problemas que tenemos más allá de esta situación externa, ¿no? Siempre ha habido problemas internos y externos para la superación. Pero digo, ¿podemos hacer hincapié en que nosotros todavía en este bendito país no hemos podido desarrollar, lograr el verdadero ser argentino que con uñas y dientes defienda este bendito territorio para tratar de amarlo como hay que amarlo y establecer fortaleza en la bandera, en la moneda, en el himno, en sentimientos que nos hagan bien argentinos para defendernos como Dios manda? Lo que pasa con José yo creo que es decir, mira, ya que éramos países débiles porque estábamos separados. Y es cierto, para mí Hispanoamérica debería replantearse una reunificación si no en un solo estado por lo menos en tres estados mucho más fuertes y a su vez esos tres estados en una fuerte alianza y de alguna manera tendrán una fuerte alianza con España que va a entrar en conflictos tanto con Europa como ambas tienen conflictos pero en el momento ellos también con Gran Bretaña pero tenemos que replantearnos eso no quedarnos en la patria chica sino pensar en una patria grande te digo lo siguiente de esto también tenían claridad hasta personas de distintas líneas de pensamiento y allá los conservadores desde el fin del siglo XIX empezaron a modificar el himno y sacarle todas esas frases odiosas contra España porque sabían que era un disparate es cierto que la historia no había sido así que acá no había habido un yugo español ni nada de eso que te enseñan en el colegio pero luego tenés hombres de gobierno más populares como Hipólito Yrigoyen establece el Día de la Raza el 12 de octubre es más en España se celebra el Día de la Raza por esta iniciativa que queda con Hipólito Yrigoyen y en todo el continente panamericano se celebra el 12 de octubre por una iniciativa del doctor Yrigoyen siendo presidente de la nación pero luego lo tenés a Perón que también cuando hace el cuarto o quinto centenario de Cervantes da un discurso a la hispanidad que es fantástico ayuda a España porque sabía que si España caía en el fondo caía a las bases culturales de nuestra identidad por eso después de la guerra civil manda gran cantidad de buques con alimentos pero que te iba a decir y también te acuerdas que hace el acuerdo con Ibaña del Campo en Chile con Getulio Vargas en Brasil dice que hay que unificar el continente empezar a fortalecer fuerzas acabar con los conflictos y es más Perón sienta las bases de la reunificación porque había un conflicto una superficie en la Antártida que era zona de conflicto entre Chile y Argentina y por una él impulsa un acuerdo con Chile para que sea territorio de soberanía compartida así que cuando yo hablo de reunificación hispánica ya hay un antecedente claro un pedazo de la Antártida es de soberanía compartida entre Argentina y Chile y no te acuerdas esa carrera que hace Buenos Aires Caracas si claro esa famosa carrera un rally que se hizo de acá hasta Caracas y contaban los corredores argentinos y era un placer llegar a San Pueblo de Perú de Ecuador acá llegan los corredores argentinos tal vez sigan bien y todos y fue ahí consciente todos de ver la hermandad que había entre todos nuestros pueblos tal cual tal cual ahora fíjate y te cierro algo acá te estoy hablando de conservadores radicales y peronistas pero la misma línea de pensamiento lo tenés en socialistas como Manuel Ugarte o Jorge Velardo Ramos o también lo tenés en el nacionalismo católico fíjate en todo el panorama ideológico doctrinal político todos tenés la misma alerta de que acá la independencia fue un proceso de balkanización que nos llevó a la debilidad actual y en Malvinas se dio la ayuda de los pueblos hispánicos que nos quisieron que quisieron todos participar acá no se aceptó la ayuda pero todos querían venir a participar recuerdo recuerdo pues hay que hablar contigo es un placer porque vas revelando situaciones reales y concretas que no se manifiestan habitualmente ya estamos sobre las 11.04 nos tenemos que ir pero charlar contigo es este abrir el libro de nuestra historia y comenzar a develar cosas que no se dicen habitualmente y como siempre el compromiso de sostener un próximo encuentro para conocernos más y ver si conociéndonos más está la salida de esa unificación que necesitamos para tratar de ser lo que ambicionamos y no podemos ser ¿no? Juan te agradezco muchísimo y tengo una invitación a vos y a todos tus oyentes contame que entren en mi portal por supuesto hay varios libros de regalo y para gente que se suscriba pueden participar en tertulias de historia pones la web si la doble ya ni siquiera se necesita pones patriciolons.com lons con s para el que patriciolons y ahí pueden anotarse para participar en tertulia de historia conmigo buenísimo patricio abrazo entrañable igualmente y gracias por tu tiempo tu generosidad no faltaba más con José es un placer abrazo bueno siempre que abordamos nuestra realidad nacional nos preguntamos vamos